¿Cómo disfrutabas más cuando peleabas con Hit que conmigo? No es cierto. Lo que pasa es que Hit me quiere asesinar. Así que tuve que hacerlo. Él te quiere matar. Sí, es la verdad. Contesta, Insecto. ¿Quién te contrató para aniquilar al torpe de Kakaroto? Jamás revelo la identidad de mis clientes. Deja de actuar. ¿No habrá sido tú, Vegeta, quien lo contrató en secreto? ¿Me dijiste Insecto? ¿Me dijiste Insecto? ¿Conocerás mi Kakaroto? No, no, no. Discúlpeme. Es que me ganó la emoción. Dime, Vegeta. ¿No tienes idea de quién es el cliente? Kakaroto, ¿tú mismo contrataste a Hit y todo porque querías pelear con él mientras usaba su máximo poder? Me descubrieron. ¿Todo eso es verdad? Tuve que mantenerlo en secreto. De haberte enterado de que yo te contraté, no me hubieras hecho caso y no habrías peleado seriamente conmigo. Eres un sujeto muy extraño. Tu forma de ser es muy complicada de entender. ¿Ese es un cumplido de tu parte? Oye, Whis. Sí, diga. Señor Bills. Entonces, tú tienes algo que ver en esto, ¿no es así? En realidad, el señor Goku fue quien me suplicó que lo ayudara. Así que se lo pedí a mi hermana. Y ella se encargó de contactar al señor Hit. Mejor deja de hacer cosas tan descabelladas. Señor Bills, usted me pidió que me hiciera responsable del entrenamiento del señor Goku. Pero yo te dije que lo entrenaras personalmente. Son Goku. ¿Esta misión tiene un límite del tiempo? Por supuesto que no. Es que no suelo trabajar con tantos testigos. ¿Qué? ¿Ya te vas? Me tomaré mi tiempo para asesinarte. Ten mucho cuidado por donde vayas.